La virtualidad se escribía con guantes negros, no tenía líneas en las manos ni huellas digitales, escribía su personaje sobre el teclado sin dejar rastros, era el arredo un signo de su época, su estanque y su pecera, un estigma, una posibilidad de llegar a alguna parte o de llegar a alguien, ¿a dónde? Importaba si era real o no. ¿Cuál era el límite entre ser y actuar? Crecía, su imagen se multiplicaba, era una foto ampliada repartida por un volantero en un cabaret lujoso en Puerto Madero. Pedía lo me gusta como votos en un congreso imaginario, si gustás de mí yo gustó de voz, no existían las leyes, las elecciones eran a cada minuto, lo importante era ser gustado porque sí, para nada. Camisones transparentes cuando se sabía mirada mientras fingía dormir, encendía la camarita con la mano, el control remoto oculto de adentro de la sábana. Abro los ojos con restos de rímen en las pestañas, bostezo sin abrir demasiado la boca para que no se me vean las caries. Los dientes se fijan en la mandíbula en forma circular, como sillas en un anfiteatro en el que la lengua es la gran protagonista. ¿Existe la vida fuera del teatro? Yo soy una lengua que baila y balbucea, me miran los dientes esqueletos que mastican fotogramas desde miles de pantallas. Babusa de carne rosada repta en su propia saliva buscando otra lengua que la aplauda, o la mire, o la toque. Lentamente ponerse el vestido, abrir cierres, espalda cámara y la mano blanca con nudillos blancos. Espiar a través de persianas semicerradas, el ojo flotando en un hueco, abrir suavemente un picaporte. Entre abrir las piernas mientras desayuna en la confitería París, con el celular apoyado en la silla de enfrente y el botón de rec encendido. Colocarse unas medias de red cerca de una vidriera, mirar con disimulo las flechas saliendo de los ojos de los transeúntes, clavándose en los muslos, como arpones sobre focas blancas. Coleccionar máscaras, guantes, antifaces, pelos, medias de red, escenografías y vestuarios para esconderse, para mostrarse. Construir escenas en la oscuridad de una calle sin salida, con ventanas rotas y el maullido de una lanta en celo. Gemidos suaves del otro lado de la pared, en el departamento de los vecinos. Bailar con pequeños movimientos de cadera, como haciendo un striptease frente a los ojos de un maniquí, para sentirse mirar. Subir fotos a la red haciendo de striptease, y los ojos de los bollevuristas como gatos en un callejón oscuro. Ella era su propio maniquí. Hombres verdes, adentro de una pileta verde en castelar, la miraban en un plasma, el agua hasta la cintura. Soñaban con una puta de Puerto Banos o de Marsella, una puta francesa que fuera como un muelle, un acento gutural. Voulez-vous, je arrec moi, dans un bateau. Y dejarse morir. La miran desde todos los ángulos del mundo. Japón, la Austria, Castelar, la General Paz. En un cuarto en Alemania, alguien se está tatuando su nombre en un brazo, antes de que se lo corten.